Ay, mami, me he tebrado en tu nombre Quieren agitar, me sentan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, no va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, no me suena sol Soy como un lamento, lamento, me gano que un día va a ser No va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, cuando tienes en la cama, quiero dejarles que se va a atrasar Quiero disfrutar, fui tan a gritar, soy como una roca, pasabas tú Yo caña de tu ayuda, todo va a estallar, yo quiero estar tranquilo Pero esto se pasó, nada es solazón, soy como un lamento, lamento boliviano Que un lingo en el suyo no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre